Ya tú sabes que Armando no para hasta que esa loca sale Las cosas que yo hago no tienen precio pero oye vale Dame un poquito de tranquila y yo te corto la gabe Tú me entiendes, perfecto, dale Muñequita o mochita, mira que tú estás rica Ven a gozar ahora, ven a bailar Si quieres ser más libre, ven a bailar Sigue tu instinto ya y ven a bailar Ven y ponte a bailar, cree que quieres bailar No, 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 para y sigue, ven y rinda Mueve el cuerpo así y déjalo bailar Deja llevarte y ven a bailar Oye, nosotros sí que ven a bailar Brasil, Marruecos, de Londres, la Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y la Africa Ven, no se le da, sigue tu deseo de bailar Ven, no se le da, que baila roca hoy de su vida No pienses nada y ven a bailar No pienses nada y ven a bailar No pienses nada y ven a bailar No digas nada y ven a bailar Alza los brazos, grita y ven a bailar Suelta tu cuerpo ya y ven a bailar Deja la rabia así y ven a bailar Alza los brazos, grita y ven a bailar Ven a bailar, a bailar Sigue, ven y brinda Todo da vueltas, todo gira al bailar Y no hay descanso, solo ven a bailar Nada te importa cuando puedes bailar Brasil, Marruecos, de Londres, la Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y la Africa Ven, no se le da, sigue tu deseo de bailar